como 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 tiene la altura y la gordura está yendo mire besi más que el experto en mini y empaque pero dígale que pongan las pilas con el tractor pues tenemos dos meses tenerlo parado de toque una vez lo agarramos y qué pasó decirle por favor pongo le queda pues sí pero hay una cuestión de una cuestión de nosotros sino que el mecánico que no tiene bien las cosas y no lo forzamos pues sí pero porque la porque el mecánico no lo tiene de toque y y ahora que ahorita sí puede ya como como arroz el mini agarrar pero el tractor necesitamos el tractor es que todo el verano ha pasado tirado el tractor no se ha usado para nadie y en invierno no se puede usar porque muy lodoso y fangoso se queda trabado y jajaja 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 pero cada cada pierna de chel es como su cuerpo prácticamente ajá yo creo que se le hace la imagen enganchar y no lo engañan a la mujer no quería la medida de las dominicanas no importa mejor sólo con la mano la asusta por lo menos por lo menos de 12 o 13 14 bueno y yo ni a nueve llevo cámara y el pobre chaparrito a 7 y armando de la prueba y por más que lo quiera doblar ay dios pero como ella misma es que el tamaño no importa a ver tamaño del dedo sí, tamaño del dedo pero pues sí usted es que mira imagínese que hasta los ojos de colores que tiene ajá que parece que no lo había conocido a usted pero que está soltero yo sí lo había visto de lejos pero no se le había hablado ajá sí, sí, sí bueno, depende depende de qué cosas seamos si usted se hiciera pelón pelón se recordaría un amigo que vemos siempre ¿sí? sí no, en el buro sale pero sale raspado en la cabeza ajá sí, sí, sí no importa no importa lo peludo vaya a mí es un poco peludo échale a usted le gustan chaparritas gorditas altitas bajitas chaparritas ah, chaparritas al gorditas yo no había terminado de escribirme pero imagínese que soy chiquitita una algodita tengo aquí la dependición por ahí adelante entre la Bessi y la Mexicana ¿con quién se queda? entre la Bessi y la Jocelyn ¿con quién se queda? con la Bessi me gusta la Bessi la Bessi me gusta la Cintilla la Bessi y la hija ay, tengo la guata con la Cintilla ay, tengo una guata con la Cintilla a los camaradas ¿cuál es nuestra Cintilla? a los tres ¿qué le gusta? ajajaja mucho, ¿eh? y hay que pedir las avarillas como acá el Caspirucho acá la Bessi imagínese eso para imaginarme este de la Cintilla aquí está la Cintilla a mí me hace que está bien pícaro bien está bien pícaro está bien pícaro ¿por qué cree que está soltero? ajá ya jajá Si el Chele te pusiera Unos gemelitos camaradas Ay Dios te explota la panza Muy grande Así ya de crecido Solo uno me conformaría Ojos Los ojos Así como los tiene el papá No tiene No tiene No tiene Lo que pasa es que la tengo en la casa Por si me llegan a soltarme Si me quiere ¿Sabes lo que te parece? La risa de Joseph usted le va a recompensar no, 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 Chuy es que le paga cuando ya no haya máquinas que arreglar viene a arreglar esta bicha camarada necesito un engrasado no, es un lavado, necesita la manguerita la manguerota no, cama, se lo imaginan mi imaginación vuelva mucho si, hay que creerle si, conociendo la mente de ella es que sabe imaginarme cama no, pero está bien usted, solterito quédese ahí me asusta, pero me gusta me asusta, pero me gusta no, pero si, cuando venga usted avíseme, porque necesito probar las máquinas también y su número para hasta traga gruesa no vio así usted le llama urgentemente necesito que venga ahorita a engrasarla esta máquina o la manguerita hay para la fágale hay para la fágale hay para la fágale hay para la fágale la está llamando porque cada rato está tirando humo tóxico cuando tiene humo tóxico le dice, mire estoy tirando humo 57, 51, 14, 21 aseguraste que sea de ella marca el chile marca el chile porque ella le da otro número no, la máquina no le sirve la máquina no le sirve necesito que me ven engrasar esta tuerca no, a socar será no, a socar será no, a socar será no, a socar no no, a socar no a socar no, a socar no tal vez a aquella que necesita que le toquen las tuercas por loca el doctor mío lo he perdido va a tener buen inyecto ah, enséñale a Bessy enséñale por favor lo de la mano ¿por qué crees que estoy aquí a la par de él? me llega hasta el pulmón ¿por qué crees que estoy aquí a la par de él? espérense, hágale ya le hice ¿hasta dónde dé el dedo? sí, hasta dónde dé el dedo ay, qué rico ni siquiera ni siquiera los negros de allá, de Dominicana no, ya tiene dueña bueno, ¿qué dice Chele? 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 pero como dice las chiquitas son golosas por lo menos ¿qué dice Chele? la Norma las chaparritas dicen que son buenas aún tenemos al Chele Norma Norma ¿qué onda ahí Norma? vaya a pararse a la par del Chele ¿qué dice? yo me acuerdo que cuela, no, sí imagínese Chele, una a cada lado que le gustan chiquita así la dejaron así va a quedar ya le contó la vez los dientes los dientes, la papá y los ojos le contó ya la vez ah, cierto, cierto chelito, papá, ahora toquemos ella de abajo por eso aquí la panza la panza avísame mira que va a ir a la cámara para que quede